Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y bienvenidos a estos últimos tres días del año. Oigan, este año se pasó muy rápido, no sienten eso, Dios mío, yo no puedo creer que ya vaya a ser 31 de diciembre. Pero en fin, en el video de hoy quiero darles algunas ideas de peinados y esta idea de maquillaje que de verdad me parece súper linda, es muy fácil de hacer, no tienes que ser experto en maquillaje para hacerla, pero sí siento que los ojos se ven muy bonitos, se ven almendrados, se ven sexys coquetos y los peinados de verdad que son mega sencillos y muy rápidos de hacerlos, hice en 5 segundos, entonces espero que les guste mucho, este video se los debía de la semana de navidad, pero como a Camila le encanta complicarse la vida, pues esa semana les mostré algunos videos que me tomaron un poco más de tiempo del que yo creía que me iban a tomar, entonces no pude hacerles este, así que espero que lo disfruten, espero que les sirva mucho, oigan, miren, con este look me siento como salida de Juego de Tronos, ¿saben? me falta mi dragón y eso es todo, así que sin más preámbulas vamos a empezar, ah, oigan, otra cosa, les voy a dejar por acá por la pantalla el minuto donde empiezan los peinados y el minuto donde empieza el maquillaje, por si ustedes están más interesados en una cosa específicamente que puedan ir a verlo enseguida, así que ya no voy a hablar más y empecemos. Ok, para el primer peinado lo primero que debemos hacer es dividir el cabello, ustedes lo pueden hacer si quieren de medio lado o si quieren por la mitad, no hay ningún problema, y luego vamos a separar dos secciones que no estén tan gruesas, porque con ellas vamos a hacer dos trencitas, lo que hago yo siempre es recoger el resto del cabello porque, no sé, luego siento que se me mezcla todo, entonces me es más fácil recoger el cabello que no voy a utilizar en la parte de atrás y empiezo a hacer una trencita normal de tres cabos, la finalizo hasta abajo, acá no hay mucha ciencia, simplemente es una trenza normal y luego la ato con un cauchito, con una liguita y repito lo mismo en el otro lado. Una vez que tengan las dos trencitas listas, lo que pueden hacer es abrirlas para que se vean un poquito más anchas y créanme que el peinado se va a ver muy bonito. Lo que hice fue soltar el resto del cabello, lo peiné muy bien para volver a recogerlo como en una colita baja en la parte de atrás, pero añadiendo las trencitas. Lo que vamos a hacer es simplemente dividirla por la mitad y vamos a pasar hacia adentro la colita, que ustedes lo pueden ver mejor de lo que lo están escuchando. Es muy fácil, simplemente luego lo que pueden hacer es apretarla un poquito y eso es todo. De verdad que este peinado es súper sencillo y siento que se ve muy bien. Ahora, para el segundo peinado vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir el cabello, lo pueden hacer por el lado que ustedes se sientan más cómodos y esta vez vamos a separar cuatro secciones de cabello. Lo que vamos a hacer con cada lado son dos trencitas dobles, entonces primero empiezo a hacer una trencita, simplemente enrollan un lado en el otro. Esta trenza de verdad es muy muy sencilla, pero lo que hice acá fue enrollar y cada vez que el mechoncito de abajo caía añadía un poquito más de cabello. Igual lo van a estar viendo en el video, que creo que es más sencillo de lo que suena, pero sí, básicamente fui enrollando hacia atrás y cada vez añadía un poquito más de cabello. Y luego finalicé la trencita y simplemente puse un cauchito y volví a hacer lo mismo con el mechón de abajo. Entonces tomo dos partes de cabello, las empiezo a enrollar una con la otra y cada vez que el cabello de abajo cae, el mechón de abajo, añado un poquito más de cabello a ese mechón y eso es todo, solo en el mechón de abajo. Finalizo la trencita y pongo cauchitos y lo mismo hice en el otro lado. Despacio enrollamos hacia atrás y cada parte de abajo agregamos un mechoncito nuevo. Vamos a recoger los cuatro rollitos en la parte de atrás, también pueden peinar su cabello antes para que todo esté muy bien colocado en su sitio y luego cuando ya los tienen ahí atrás, hice exactamente lo mismo. Cogí toda la colita, primero quité los cauchitos individuales para que no se vean extraños, me faltó uno, lo lamento, no lo sentí. Cogí toda la colita y la enrollé hacia adentro, ustedes lo pueden ver, es muy sencillo y si ustedes quieren pueden poner un accesorio y de verdad este peinado me encanta como se ve, es muy fácil de hacer, fue mi favorito. Y se demoran dos segundos, de verdad, es demasiado sencillo. Vamos a empezar con el look de ojos que creo que es súper favorecedor para cualquier tipo de piel y para cualquier color de ojos, por eso lo elegí además, creo que es súper fácil. Para eso voy a estar utilizando esta paletita de acá que es la de Sweetest Palette, es de Beauty Creations. Miren, es esta de acá, la verdad son colores súper básicos, pero que creo que están bastante bien para este look. Entonces, lo que voy a hacer primero es tomar este de acá que se llama Lollipop y ese lo voy a poner como tono de transición, ¿saben? La idea es no subirnos tanto hacia la ceja, a pesar de que mi párpado es pequeñito, yo voy a intentar no irme tan hacia arriba y lo vamos a hacer como a manera de triángulo, como desde acá hacia acá. Y con este look la idea es que el ojo se vea súper almendrado, como rasgado hacia arriba, entonces por eso estamos haciendo esta formita. Ahora lo que voy a hacer es difuminar la zona de arriba para que quede degradada y no quede ninguna línea tajante y para eso voy a estar utilizando este color de acá que es mate. Y voy a difuminar esto súper bien, ¿saben? Para que quede un degradado muy bonito. Voy a estar utilizando una brochita angular de estas que tienen este corte en ángulo y lo que voy a hacer es añadir un poquito más de intensidad en las esquinas exteriores. Para eso voy a estar utilizando este tono de acá y lo voy a mezclar con este para hacerlo un tilí más oscuro. Voy a intentar marcar esta parte de acá como si fuera un delineado. No se preocupen si no les queda derecho porque igual esto lo vamos a difuminar, entonces calma, así. Ahora, con esta brochita que fue la misma que utilicé para aplicar el color de transición, voy a estar difuminando. Ahora voy a estar tomando de esta paleta que es la Return of the Jet de Ruth. Voy a estar tomando este tono de aquí para intensificar un poquito más esa esquina exterior sin poner tanta oscuridad, ¿saben? Sino un poquito más de color. Y con la misma brochita que hemos estado difuminando, volvemos a difuminar ese tono. Siempre recuerden extenderlo como hacia las cejas porque de esta manera vamos a lograr que luego se vea más rasgado. Y lo que voy a hacer ahora es volver a tomar este tono de acá y difuminar todo para que no se suba demasiado hacia las cejas, sobre todo en la parte interna del ojo. Ahora, de la paleta Return of the Jet de Ruth, voy a estar tomando justo este tono de acá y ese lo vamos a concentrar en el centro del párpado. Entonces, muy despacito presionamos y luego voy a tomar este de acá que es un poquitico más claro y lo voy a aplicar en la esquina interna del ojo. Y ahora vamos a darle un toque diferente. Voy a utilizar la paleta de This Me de Beauty Creations y voy a tomar este de acá que siento que este es como un top coat, no necesariamente tiene pigmento y es bastante brillante. Miren, es este de acá. Les voy a mostrar aquí. Voy a quitar el exceso a toquecitos en mi mano y lo voy a poner por toda la zona donde pusimos las sombras brillantes. Yo no sé, pero hace que el look se vea súper lindo porque de hecho parece que el párpado estuviera como un poquito húmedo. Lo que vamos a hacer para terminar es un delineado, pero lo vamos a hacer tipo smoky para que no sea tan difícil porque yo tampoco soy la más experta en delineados. Entonces, vamos a estar tomando... Una sombra que sea muy oscura. En este caso voy a utilizar The Beauty Creations. Esta de aquí y la voy a estar mezclando con esta. No se preocupen si esta zona de acá no les queda perfecta porque igual ahorita vamos a limpiar para que todo el maquillaje quede súper marcado y muy bonito. Entonces, no sean gustos. Y para finalizar voy a estar aplicando un lápiz. Este no es para ojos, pero es para cejas. Es el Precisely My Brow Pencil. Y simplemente lo voy a aplicar en la partecita de arriba. No lo voy a aplicar en la línea de agua ni nada porque igual este lápiz no es para ojos, es para cejas. Entonces, lo voy a estar aplicando justo pegadito a las pestañas. ¿Ven que es un poquito más oscuro que la sombra que aplicamos? Si ustedes tienen un lápiz de ojos, muchísimo mejor. Y solo lo voy a aplicar en la esquina externa. No me voy a extender todo el ojo. Y con la misma brochita que habíamos aplicado el tono café de abajo, voy a difuminarlo. Y listo. Ahora sí sigue la parte que va a hacer que todo el maquillaje se vea bien, que es limpiar esto para que esta zona se vea. Voy a estar tomando una toallita húmeda y simplemente vamos a limpiar desde la esquina del ojo hacia donde finaliza la ceja. Y ahora, como limpiamos esa parte y ya quedó sin sombra, sin corrector, sin base, sin nada, lo que vamos a hacer es tomar un poquito de corrector o de base y justo volver a aplicarla ahí, pero igual, como si estuviéramos limpiando. Otra manera en la que ustedes pueden hacer esto es poniendo tape, un poquito de cinta. Y para la parte de abajo voy a aplicar este con este de acá, simplemente para oscurecer, pero muy, muy, muy pegaditos a las pestañas. Voy a utilizar este delineador de acá que saben que me llegó en una cajita de suscripción coreana, coreana mexicana iba a decir, coreana japonesa, bueno, de estas que traen productos para que pruebes y lo voy a estar utilizando en el lagrimal. Voy a pasar a hacer rápidamente mis cejas y lo que yo hago simplemente es peinarlas. Voy a estar usando los Precisely de Benefit. Este es en el tono 3.5 y con este que es un tris más claro, lo que hago es rellenar esta zona de acá como el inicio de la ceja y lo que hago simplemente es trazar la línea abajo y con la parte de atrás que tiene cepillito voy a difuminar hacia arriba. Y exactamente lo mismo voy a hacer con este que es el 4.5 que fue el que utilicé para hacer el delineado de los ojos. Entonces voy a ir despacio como si estuviéramos dibujando pelitos, ¿saben? Entonces antes lo que hacía que no me gustaba porque quedaba demasiado recta la ceja era como la forma, ¿saben? Pero ahora lo que hago es si los pelitos van para allá pues voy haciendo líneas hacia allá así la ceja vaya bajando los pelitos van en otra dirección. Entonces creo que de esta manera se ve un poquito más natural y no tan... Y para darle el toque final a las cejas ustedes no saben cómo estoy amando este de acá que es el... 24 horas browser de Benefit. Me encanta, es un gel que es transparente entonces como ya de por sí mis cejas son bastante oscuras no quiero añadir más color entonces este me gusta porque solo las fija sin añadir como más intensidad y siento que las deja como con ese feeling más natural Lo que voy a hacer entonces ya fuera de cámara es poner un poquito de rímel voy a encrispar mis pestañas y voy a intentar no les prometo nada pero voy a intentar poner pestañas postizas en esta parte de acá y creo que tendríamos el look terminado Ok, quería mostrarles todo el look completamente terminado me puse las pestañas postizas en la esquina exterior son pestañas individuales justo para acentuar esta forma almendrada del ojo y siento que se ve muy muy bien y para los labios apliqué el gloss de Avon el Apple Cinnamon me encanta de verdad este es mi gloss favorito del momento y miren el peinado de verdad o sea me siento como salida de Juego de Tronos no me demoré más de 10 segundos peinándome es muy 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 fácil al maquillaje pues sí le invertí un poquito más de tiempo obviamente para difuminar y que todo quedara muy bien pero en realidad tampoco siento que haya sido demasiado tiempo ¿saben? entonces yo estoy muy contenta con el resultado y eso ha sido todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado mucho espero que les sirva un poquito para inspirarse si es que quieren recibir este nuevo año así con toda la energía elegantes, sexys pero no quieren tardarse todo el día arreglándose son ideas muy muy fáciles así que igual si llegan a utilizar algún peinado o si llegan a recrear el maquillaje por favor etiquétenme en sus historias de Instagram o en sus fotos porque yo soy feliz de verlos siempre les voy a estar dejando por acá un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós